La entrevista jefe de Tresis, don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué valoración hace usted de estos presupuestos? Bueno, estos presupuestos son muy preocupantes, son muy preocupantes porque toda la arquitectura de los presupuestos es completamente falsa. Primero, el cuadro macro ya está invalidado, tanto por el Instituto Nacional de Estadística como por los organismos internacionales. Entonces, incluso si nos creyésemos ese cuadro macro, las estimaciones de ingresos están masivamente infladas para asumir una especie de estabilidad en las cuentas que luego encima ni siquiera consigue, porque incluso con las estimaciones completamente increíbles que ha mostrado el gobierno, España, en sus propias estimaciones quedará con el mayor déficit estructural, aquel que se genera cuando se crece y también cuando no se crece, es decir, cuando pasen lo menos de 55.000 millones, más del 5% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, son unas cuentas absolutamente inaceptables desde todos los puntos, porque consolidan aumentos de gasto a largo plazo. Muchos de los aumentos de gasto que hace no se pueden reducir después con sencillez, desde luego con rapidez no. Bueno, y además aboca a una... Parece que tenemos dificultades con esta comunicación. Vamos a tratar de restablecerla. A ver si es posible mejorar. No sé si... ¿Don Daniel nos escucha con claridad? No. Bien, vamos a tratar de restablecer esa comunicación. Bueno, si en el momento en que me confirmen que está en condiciones, volveremos a comunicar. Habíamos perdido con Daniel Lacalle. Don Daniel, buenas noches. Hola, tal, buenas noches. ¿Qué tal? Perfecto, hemos recuperado esa comunicación. Nos ha contado cuál era su punto de vista de los presupuestos, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Considera usted que son discriminatorios, tal como dice Isabel Díaz Ayuso? Bueno, los presupuestos son discriminatorios desde el momento en el que la decisión de la inversión, dependiendo de dónde se envía a qué regiones, es claramente política. Es decir, Andalucía sale masivamente perjudicada, Extremadura sale masivamente perjudicada, sale masivamente perjudicada, también Valencia y, por supuesto, Madrid. Estos son unos presupuestos cuyo único objetivo son mantener los acuerdos que tiene Sánchez con Esquerra Republicana y, en parte, con el PNV, pero tampoco sale particularmente beneficiado el País Vasco. Unos presupuestos que están hechos para gastar mucho y que tienen unos ingresos inciertos. Primero el Instituto Nacional de Estadística, luego el FMI, revisan a la baja las previsiones del gobierno. ¿Hay alguna posibilidad de que esas previsiones de crecimiento mejoren y se produzca esa entrada de ingresos? Porque si no, ¿de qué manera se equilibra? Bueno, estos presupuestos no se van a equilibrar, porque no solamente están inflados los ingresos, el cuadro macro es completamente increíble, nadie lo acepta, porque, primero, las estimaciones de crecimiento están muy por encima, las estimaciones del gobierno están muy por encima de lo que los grandes analistas, las casas serias de análisis tienen en sus números y el propio Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? Pero es que, incluso, si nos creyésemos esas veleidades que se han puesto en el cuadro macro, las estimaciones de ingresos están infladas. Es decir, las estimaciones de ingresos son demasiado altas para las estimaciones de crecimiento que ellos mismos asumen. Además, las estimaciones de gastos, ojo, están contenidas, porque han puesto algunos gastos que los han diferido y, además, en las estimaciones de ingresos han metido unos fondos europeos que no sabemos exactamente cuánto va a llegar. En cualquier caso, sea como sea, estos presupuestos envían a España en el año 2023, en el caso más benigno, si asumiésemos que son correctos, que es mucho asumir las estimaciones del gobierno al mayor déficit estructural de toda la Unión Europea y, además del mayor déficit estructural de la Unión Europea, a un problema fiscal a medio y largo plazo muy grande, porque los gastos que están disparando son gastos sin rentabilidad económica real. Me ha parecido escuchar a alguien decir que estaría de acuerdo si esos gastos fortaleciesen la economía y si los impuestos financiasen gastos que fortalecen la economía. Bueno, primero, no ocurre, no ocurre de ninguna manera y, además, todos los gastos que se disparan son gasto político y administrativo. Pues estamos apañados con esas previsiones. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.